Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, llenando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, aquí estás Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré, te adoraré Señor tú aquí estás, aquí estás Sanando, sanando mi corazón Y hoy te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre tú eres Vamos, iglesia Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Yeah Yeah Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Vamos, dice milagroso Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Como no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás Como no pueda haber, está sobrando Gracias.